Música Volvemos al informativo CBC y como lo anunciamos antes, dedicaremos este segmento a hablar sobre la estrategia de Banco 2. Para ello hemos invitado al estudio de Telepacífico a Andrés Carmona Tobar, coordinador del grupo de gestión de riesgo y cambio climático de la CBC. Ingeniero Carmona, buenas noches y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches Wilson, muchas gracias por la invitación. Bueno y empecemos por explicarle a los televidentes que es Banco 2 o Banco 2, podría también leerse. Precisamente se parte desde allí de la estructura de la palabra misma. Banco 2 es un esquema tipo PSA, o sea un esquema tipo pago por servicios ambientales que busca involucrar a las comunidades en términos de conservación y de igual forma buscar un incentivo para estos actores propietarios de predios que tengan un incentivo económico y de esa forma garantizar una conservación ecosistémica. Precisamente ingeniero, para entender un poco más de cómo funciona esta estrategia o este esquema, hablamos con el coordinador de campo de Banco 2. La idea del esquema es que tanto personas como empresas puedan, a través de una plataforma web, calcular su huella de carbono y compensar con recursos económicos a familias habitantes del territorio que se comprometan a conservar sus tierras. El 33% de la población del país se ubica en las zonas rurales. De ese 33%, el 44% de la población vive en condiciones de pobreza. Y coincidencialmente y paradójicamente, esta población en condiciones de pobreza se ubica en territorios muy ricos desde el punto de vista biológico y la biodiversidad. La CVC entró a la estrategia Banco 2 porque ya ha mostrado buenos resultados en 27 de las 33 corporaciones autónomas que hay en el país. En el Valle del Cauca se arrancó con el ecosistema de bosque seco y se adelanta la caracterización de posibles familias beneficiarias en la zona de las cuencas del río de Agua y del Alto en Chicayá. Nosotros entramos a identificar cuáles son las familias que se ubican en esas zonas importantes para la conservación. En ese momento, hacemos un acuerdo de conservación con esas familias e invitamos a que sean parte del esquema Banco 2. Y lo que buscamos es que ellas reciban un pago por conservar esos bienes y esos servicios ambientales que ofertan esos ecosistemas donde ellos están asentados. Una vez se seleccionan esas familias que están en esos territorios, paralelamente se hace un trabajo de mercadeo. Banco 2 País y Banco 2 Regional contactan las posibles fuentes de financiación. Las fuentes de financiación pueden ser públicas, privadas o personales. La estrategia Banco 2 para el Valle será lanzada de forma oficial el próximo jueves en el Hotel Marriott a las 10 de la mañana, cuando será presentada a gremios y empresarios para invitarlos a compensar la huella que dejan en el planeta, compensando a campesinos que se comprometan a protegerlo. Muy bien. Ingeniero, ¿cómo se eligen las familias? Sí, el tema de la elección de familias parte de una priorización también de ecosistemas estratégicos que la corporación ha identificado vitales de importancia. De esa forma, en estos ecosistemas, por ejemplo, el que iniciamos en este momento, Bosque Seco, hemos definido 27 predios que hemos abordado, de los cuales en este momento 12 de ellos arrancarían el proceso de implementación de Banco 2. familias que se pide también que no tengan un ingreso superior a dos salarios mínimos mensales legales vigentes. Supimos, por ejemplo, ingeniero, que el viernes el propio director estuvo en esta zona visitando familias, como mirando de alguna forma posibles candidatas, ¿no?, al programa y socializándolo, ¿no? Correcto. Estamos en este proceso precisamente arrancando en el Valle del Cauca. Es una estrategia que ha sido muy positiva en 27 de las 33 corporaciones y creemos que es el momento de iniciarlo en nuestro Valle del Cauca y por eso hacemos ese proceso de selección de familias. Hoy estamos priorizando para las implementaciones y buscar los incentivos del apoyo, por supuesto, de empresarios que serán los que finalmente compensen a las familias. Precisamente por ahí quiero de pronto entrar a profundizar un poco, ingeniero, porque cuando uno habla de compensaciones generalmente, pues piensa como en grandes superficies, en grandes empresas, pero entiendo que este esquema pues combina, o sea, van grandes superficies, pero también un ciudadano del común que sea bien responsable también lo puede hacer. Es claro que hoy todos los ciudadanos estamos muy por encima de la huella de carbono promedio que debiéramos producir. Por lo tanto, la invitación es a empresarios como a personas naturales que, digamos, tengan esa buena voluntad y que crean que pueden aportar en términos de conservación a reducir su huella de carbono, vincularse al programa y empezar a la compensación de las familias seleccionadas en la misma estrategia de Avance O2. Hay alguien allá, digamos, en Tuluá, en Buga o en Buenaventura que está viendo el informativo y está muy conectado y dice, bueno, yo quiero participar. ¿Cómo pueden participar los interesados, ingeniero? Sí, inicialmente la página web de Banco O2, como lo estamos mencionando en este momento, nos permite a nosotros una navegación por departamento, en la cual la persona, digamos, identifica su departamento y de esa forma selecciona la familia y también busca, porque hay una calculadora que le permite calcular su huella de carbono, de esa forma saber qué tan distante está el promedio normal y de esa forma, digamos, establecer su compensación directa al campesino o propietario del predio. Particularmente el jueves, digamos, ¿qué se estima en el lanzamiento? ¿A quiénes están esperando? ¿Cómo va a ser? El lanzamiento de Banco O2 busca precisamente que la ciudadanía vallecaucana interiorice la necesidad de llegar a los propietarios de predios, comunidades rurales, que necesitan un acompañamiento también económico, pero que por ser esos propietarios de zonas altas, pues para nosotros es muy beneficioso que exista la conservación de predios a los cuales ellos habitan. ¿Alguien podría decir, bueno, pero si el campesino está conservando sus bosques, pues eso es lo correcto, ¿por qué yo tengo que pagarle por eso? ¿Alguien podría preguntarse eso? Claro, y yo creo que ese es el plus que tiene la estrategia de Banco O2 diferente a otros esquemas tipo pago por servicios ambientales, y es que aquí, por supuesto que es compromiso de todos los seres humanos cuidar el planeta, pero si hay gente que tiene una necesidad básica insatisfecha, una deficiencia en términos económicos, le toca, digamos, de manera involuntaria hacer la afectación al bosque, caza de animales, contaminación, pues es la oportunidad para que otras personas quieran involucrarse y le generen ese beneficio de compensación o incentivo en términos económicos. Entendemos que en la plataforma Banco O2, ya región Valle del Cauca, en este momentico hay 18 familias, pero son las iniciales, porque esto seguramente va a crecer y se va a extender a otras zonas, ¿no? Claro, la corporación en su actual plan de acción incorpora el ajuste e implementación de la estrategia Banco O2, estamos dando este primer paso en Bosque Seco, pero digamos la propuesta es abordar todo el Valle del Cauca, generaremos unos espacios de trabajo con las direcciones ambientales regionales de la CBC, en la cual se priorizarán las familias y los predios a intervenir en los siguientes tres años. Banco O2 es una iniciativa que se origina en dónde y cuáles son sus principales, digamos, aliados para el desarrollo, no solamente en el Valle del Cauca, sino en todo el país. Como lo mencioné, es un esquema tipo PSA, de los cuales la corporación ha venido desarrollando algunos, como los acuerdos recíprocos por el agua y otros PSA en algunas cuencas, pero básicamente el término Banco O2 surge en la corporación ambiental Cornare, en el oriente antioqueño, donde ellos evidencian que es muy práctico generar un beneficio o incentivo económico a un campesino para que éste deje de intervenir, en este caso un bosque o un territorio y a su vez, de esta forma se pueda aportar a la meta nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como es el CO2, por ejemplo. Y hay una plataforma bancaria también, entendemos, vinculada. Correcto. Otro aliado estratégico es una plataforma bancaria que permite generar la vinculación directa al sistema financiero para que los propietarios campesinos reciban de manera directa, sin intermediarios, los beneficios económicos que los empresarios o las personas naturales estén dispuestas a brindarles. Entiendo que lo que tiene que tener el campesino es un celular, como dicen popularmente, así sea tipo flecha, no necesariamente tiene que ser un smartphone, donde le pueda llegar un mensaje que lo notifique de la transacción bancaria, por supuesto. Y evidentemente un programa, un esquema que ha sido exitoso en 27 departamentos de Colombia, pues tiene una condición también de mucho éxito para hacerse en el Valle del Cauca. Por supuesto, lo bonito de Banco CO2 es esa vinculación en términos de conservación de la naturaleza que nos compete a la corporación, pero también el apoyo social y económico que le está brindando a estas familias. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, el día jueves en el lanzamiento y trabajo por delante, pues hay muchísimo, porque este esquema apenas comienza en nuestro departamento. Muchísimo, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Sigan en sintonía de nuestro canal regional. También pueden consultarnos en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida. Informativo CBC. Otro compromiso con la región.